Según los datos del Ministerio del Interior, desde el 31 de diciembre al 6 de enero, la policía realizó 724 intervenciones para disolver aglomeraciones. Los datos a los que accedió BTV Noticias indican que entre fin de año y el Día de Reyes, los departamentos donde hubo más acción policial fueron Salto, Colonia y Rocha. En Salto el total asciende a 94 casos, le sigue Colonia con 79 y Rocha con 68 intervenciones. En Soriano hubo 59 intervenciones y en el departamento de Maldonado se atendieron 41 situaciones. En tanto en Montevideo, las intervenciones llegaron a un total de 46.